Hola a todos, bienvenidos de nuevo a YNY 101 parte 4. Hoy vamos a aprender sobre el consejo de planificación. Una cosa que es realmente importante, debe haber un acuerdo formal entre la agencia administrativa y el consejo de planificación que describe la relación. Más importante, la agencia administrativa y el consejo de planificación trabajan mutuamente para mejorar la salud de las personas que viven con el VIH. Para el consejo de planificación tenemos 6 comités permanentes. 1. Comité de planificación y prioridades. 2. Comité de asignaciones. 3. Comité ejecutivo. 4. Comité de evaluación. 5. Comité de consejo de consumidores. 6. Comité de evaluación de necesidades. Estos comités permanentes juegan un papel importante, de modo que juntos puedan mejorar la salud de las personas que viven con el VIH-SIDA. Esto concluye la cuarta parte de la formación. Gracias por su atención. Nos vemos a continuación en las 5 partes del entrenamiento. Música 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 Música